Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud, esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos a Bienestar Único, hoy tenemos un programa donde nuestra salud se pondrá en el ambiente en donde nosotros estamos. Quiero invitarlos a conocer a Leila Cantero y al Pastor Peter Kim que nos vienen a visitar y a contarnos qué podemos esperar y cómo ellos nos van a ayudar a esta salud que les estoy hablando de nuestra salud en la sociedad. Bienvenidos a Bienestar Único, gracias. Muy buen día, muchas gracias, espero que todo esté muy bien. El Pastor Kim no habla mucho español, pero está con nosotros porque él representa al grupo del cual vamos a estar conversando. Leila, cuéntame un poquito, ¿qué es la cantata Christmas? Sí, nosotros venimos de la misión Buenas Nuevas, el Christmas Cantata es un evento que realizamos desde hace 17 años ya y este año nuevamente estamos organizándolo. Este año el coro, es un coro que viene de Corea del Sur, va a hacer un tour por 28 ciudades de Estados Unidos y el 15 de octubre va a ser aquí en Miami. Esto es maravilloso para todos nosotros porque como les digo, nuestro cuerpo necesita una salud ambiental. Nosotros necesitamos entender que no es solamente tomarse una pastilla o estar tomando suplementos también, sino que nuestra salud nos demanda aún mucho más. Si nosotros queremos estar saludables y tener un bienestar, no solamente en nuestro cuerpo, pero quiero llevarlos a que ellos les cuenten un poquito por qué en el cuerpo esta cantata, que aunque a ustedes les parezca raro, pero esta agrupación, este coro y estos músicos, porque ellos traen una orquesta también, ¿cómo afecta nuestro cuerpo? Leila, cuéntanos cómo es que esta actividad que ustedes traen, o sea, este coro y esta orquesta, impacta nuestros cuerpos cuando ustedes hacen la presentación. Bueno, realmente, normalmente cuando nosotros vemos alguna película o algún evento, un concierto que nos emociona, podemos liberar la endorfina, que es la hormona de la felicidad. Correcto. Pero hay una nueva hormona que se descubrió, que es la didorfina, que a través también de estos conciertos, de cosas que te emocionan intensamente, se puede liberar, que es la didorfina, y es 200 veces mayor, mejor que la endorfina. Como ven, nosotros necesitamos muchas veces asistir a conciertos y exponernos a esta música, pero yo quería también tratar, porque no solamente va a ser nuestro cuerpo impactado con la cantata de Grismas, sino que también nuestro espíritu, y por eso quisiera que me pudieras conversar un poquito, ¿qué ha sido para ti como parte de esto, de esta agrupación participante de ella? ¿Cómo ha sido para ti el participar de ella? Sí. Yo recibí la salvación de mis pecados en el 2012 en Paraguay. En realidad soy una voluntaria que viene de Paraguay por un programa que tiene la iglesia, y estoy desde hace un mes acá en Estados Unidos. Y para mí ha sido una gran experiencia, porque en Sudamérica, en África, en todos los países donde nosotros tenemos la misión, hacemos esta cantata navideña. Pero es solamente una vez al año. Pero puedo experimentar ahora que es en Estados Unidos, donde va a ser en 28 ciudades, y realmente la misión Buenas Nuevas, como las actividades que realiza, ha cambiado totalmente mi vida. Porque como estaba diciendo, que una persona se desarrolla, dependiendo del ambiente en el que esté, en el que convive. Y más allá de donde yo haya nacido, o de qué país, de qué cultura sea, para mí ha sido un cambio muy grande en mi vida, y de mucha esperanza. Y lo que nos enseña la misión Buenas Nuevas, es no pensar solamente nosotros en mi vida, en trabajar, en estudiar, en hacer todas las cosas que se nos están marcadas, en cada etapa de nuestra vida, sino pensar en otro ser humano. Y por eso vengo a entregar un año de mi vida para servir a otras personas, para ayudar a pagar la cantata y otras actividades que tenemos aquí en Estados Unidos. Maravilloso. Entonces, como joven, tú te has sentido que esto es una puerta para ustedes, como para desarrollarse, y como tú bien dices, el ocuparse de otro ser humano. Creo que eso es parte de nuestra salud, porque cuando nosotros entendemos que el poder asistir, ayudar y ser parte de una sociedad a la que otros jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino que ustedes como jóvenes, los niños, los adultos, todos necesitamos complementarnos, todos necesitamos tener esa salud, tanto como dirían física, pero esta salud mental y espiritual que nos lleva a actividades como la que ustedes desarrollan. Y cuéntanos un poquito, ¿quién es el fundador de esta misión? Sí, nuestra misión tiene ya un poco más de 50 años. El fundador es el pastor Oxopar. Él un día recibió la promesa de Dios, ¿verdad? De que Dios le va a entregar todas las naciones para predicar el evangelio, y por eso nosotros estamos predicando, hacemos diferentes actividades, campamentos mundiales, conciertos, campamentos de coreano, de música. Acá en Paraguay hacemos campamentos de fútbol, cursos cortos, donde puedes aprender en tres meses diferentes cursos. Entonces, diferentes tipos de actividades para predicar el evangelio. Y el pastor también ha mandado a misioneros, así como el pastor Peter King, que viene desde Corea del Sur. Él vino sin hablar bien inglés, pero está aprendiendo, ahora también tiene que aprender español porque vive en Miami. Entonces, son personas también que entregan toda su vida para los demás. Y eso es algo genial, que yo también pueda crecer pensando en otras personas. Claro que sí. Como ven, esto de poder traer la salud y el bienestar a nuestras vidas, es podernos desarrollar. Y qué mejor que nuestra juventud, como lo está diciendo Leila, de que nosotros podamos entender que muchas de las actividades que escogemos, tanto así como escogemos, aprendemos a escoger a alimentarnos, aprendemos a escoger a tener buenos nutrientes en nuestro cuerpo a través de la suplementación, pero también del ejercicio, como siempre yo les he dicho, es elegir actividades extra programáticas, como lo podríamos decir, de que actividades que socialmente afecten de buena manera a nuestra salud. Y como lo estaban diciendo ahora Leila, lo estaba compartiendo con ustedes, esta hormona que se ha descubierto que puede atraer doblemente o 200 veces más lo que provoca la endorfina en nuestro cuerpo, imagínense lo que ustedes van a experimentar cuando vayan a esta cantata de Navidad que estas personas de Corea que nos están visitando aquí en la ciudad de Miami, nos van a entregar. Así que quisiera que nos contaras Leila cuándo es que se va a efectuar esta cantata y cómo es que la gente puede acceder a ella. Sí, el día de la cantata va a ser el 15 de octubre en el Centro Huasco de la Universidad de Miami a las 7 de la noche y ustedes pueden obtener sus tickets aquí en la radio también. Correcto. Y en www.crismascantata.us, ahí pueden requerir los tickets, ya sea de los tickets que son gratis o los tickets que son de reserva, que ustedes donando a partir de $20 en adelante y nosotros les mandamos unos tickets que son de reserva que sería como un asiento que ustedes compran. Ya, pero en sí el evento como les estamos comentando es gratis, no es necesario que ustedes tengan que comprar nada y pueden traer a toda su familia, pueden traer, hay unas restricciones que me gustaría que también Leila se las comentara, porque por supuesto hay eventos en los cuales a veces es un poquito complicado para los más pequeñitos, ¿cierto? Sí, los niños entran a partir de los 5 años y ya saben, el tema de las bebidas en los teatros no está permitido. Correcto. Sí, sí o sí tienen que tener el ticket para entrar. Y también con respecto a los celulares, o sea, las cámaras fotográficas, eso tampoco es permitido dentro de la... Las fotos con flashes o estar exponiendo los videos, es mejor que la gente pueda experimentar todo eso en vivo, ¿verdad? Exacto, porque no es lo mismo, no es lo mismo mirarlo en un pedacito o verlo afuera que poderlo, ¿cómo se llama? Experimentar. Sí. Exactamente. Por eso les decimos, la vida de nosotros, el poder estar saludables significa que nosotros experimentemos cosas, o sea, que el placer o la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de cuidarnos, tanto físicamente como mentalmente, también espiritualmente, conlleva a estar expuestos a cosas que nosotros realmente podamos sacar un beneficio. Y como les digo, este beneficio con esta cantata, ustedes van a tener tres beneficios, diría yo, porque la alegría que van a recibir, el impacto espiritual que van a tener, y por supuesto su mente que se va a ver beneficiada con la producción de esta hormona maravillosa que está descubierta. Y creo que ustedes pueden tomar ventaja, como siempre les digo, de estas cosas que ahora estamos siendo bendecidos aquí en la ciudad de Miami, a través de esta cantata y este grupo que viene de Corea del Sur, a bendecirnos, a darnos salud, y por supuesto a compartir con nosotros este agradable tiempo y que es la cantata de Christmas, o sea, Navidad. Bueno, quiero darles las gracias por habernos permitido compartir con la audiencia de Bienestar Único, este magnífico evento, y que como tú lo dices bien, está en Estados Unidos. ¿En qué otras ciudades, antes de irnos, en qué otras ciudades ya ha estado siendo presentada la cantata? Chicago, Nueva Jersey, Springfield. ¿Me ayudas? LA, Los Angeles, San Francisco. San Francisco. Y esto, Miami viene siendo ya casi prácticamente el final del tour. Sí, el final del tour, y después vuelan a Jamaica. O sea, nosotros estamos antes del final, o sea, somos los penúltimos de tomar esta bendición y de poder disfrutar con todo este grupo. Antes de terminar también, quería comentar, los músicos también son coreanos, también ellos, o sea, la orquesta que acompaña al coro, ellos también reciben instrucción o los talentos de ellos, los descubren dentro de la misión o cómo es? Sí, exactamente. Tenemos la Universidad de Música en Corea, también en Manhattan tenemos una Universidad de Música, entonces ellos estudian, se preparan, se preparan toda su vida para esto, y entregan toda su vida porque ellos son voluntarios de nuestra iglesia. O sea, todo el grupo es misionero. Sí, todo el grupo, todos somos misioneros. Qué belleza. Bueno, como ven, hay una opción también en nuestras vidas de voluntariamente entregar parte de nuestro tiempo y parte de nuestros talentos a la sociedad, y qué mejor que en este octubre vamos a nosotros recibir esta maravillosa visita de parte de Corea del Sur con todos estos jóvenes y con todo este talento para nuestro bienestar. Bueno, esto ha sido todo con Bienestar Único, espero que les haya gustado y por supuesto que vayan y los invitamos este 15 de octubre a participar de este evento aquí en Miami. Muchísimas gracias. Gracias, Leila. Gracias, Pastor Kim. Muchas gracias. ¡Gracias! Cantata Navideña, Christmas Cantata, un evento divertido para toda la familia y una obra maestra navideña que ha sido elogiada por más de un millón de personas en todo el mundo. El Coro Gracias, ganador del primer lugar del Premio Festival Coral Internacional, el más prestigioso premio del mundo, el cual es conocido por sus obras maestras, con sus eventos navideños e inolvidables obras de ópera, música y su gran prestigioso coro. Te invitamos a sentir la importancia y el calor de tu familia. La verdadera realista es الص souhaeta, tanto bien como esta, cosa tan emocionante en todo el ensayo. ¿ gave pi endscinsado? Sí, harté también. ¡Hasta en todo! Es increíblemente! 백 Projektín. Se haido regresar. Gu Grey Carnada. ¡Todpos adres de muchas campanas! Estuvimosishing en muchos froment réflexions sobre este se ha pasado y está en el más摂rón de los statisticalamos que hemos visto. Este es el nivel superior el nivel principal. Yo me sentí que estaba en Broadway teniendo un show de Hollywood. Gracias, gracias, gracias por venir. Fue hermoso, eso es lo que puedo decir. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.